Sí. Ahí empezaron mis... O sea, yo soy conductor por Paco Staley. ¡Meta! Porque yo era de producción, güey. Pero cuando trabajamos en... Primero trabajamos en TVO, que ahí es donde conocí a Pati, mi esposa. Ella era TVita. ¡Meta! Sí, güey. Desde ahí viene la historia, güey. Ahí fuimos novios la primera vez. Con María Félix tengo muchas en él. ¿Con María Félix? Sí. Yo trabajé con ella en una serie que le produjo el señor Azcarra directamente. ¿Nunca perdía su porto, sí? No, no, no. Una vieja. Puro glamour. Hasta acá en una parte también. Puro glamour. Mira, yo que la conocí bien, que estuve prácticamente un año y medio viéndola todos los días, que acabamos siendo súper amigos. Pero de Rabanne. Y las cantaba yo en el programa. Y la disquera Melody, que todavía existía, llega y me firma, güey. Vamos, cabrón. Y hago una canción que fue la canción emblemática de ese mundial del 98. Pinche programa de toda madre. Diez años después, vamos a Ciudad del Carmen a dar un show. Y había 24 mil personas. Sí, bueno, mami, qué chingón, güey. Y les dije, ven, ¿se acuerdan de ese primer show, cabrón? Donde había siete y que dimos el show como si estuviera en el pinche Estadio Azteca lleno. Dos. Si me pasa una, la dices, Juan. Sí, te abres. Cinco, cuatro, tres, dos. Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Anecdotario. Hoy, Juan. Yo creo que el día de hoy va a haber anécdotas para aventar para arriba, chulo. Nos va a faltar tiempo. Sí. Oye, porque aparte de ser mi amigo, sí. Y se me llena el hocico cada vez que digo que es mi amigo. Lo presumes mucho. Of course. Conductor. Ajá, ¿qué más? Comediante. Ajá. Director. Sí. Empresario. Sí. Productor. Productor. Casi político. Bailarín. Bailarín. También. Cantante. Oye, que deje algo para nosotros, güey. Locutor. Locutor. Aquí está en Anecdotario. Borrego. ¡Nada! Anecdotario. Mi borre de oro. Qué gusto verte siempre, mi carnal. Fíjate, Juanito Tocayo, tantos años de amistad y nunca me habías invitado, Jaldra. No, pues es que tenía que pagarte el hueldo y tal. Eres de Monterrey. Dije, voy a esperar un día que ande por acá. Siempre ando por acá. Ando por acá. Más por acá que en México. ¿Verdad? En Chile. Y ahora, recién casado. ¡Ay, pot! Recién casado. Está chingón. Y todavía jala la chingón. No, no me pasó. No, pues de pronto no, porque ya se manda solo. Ya. Ya a esta edad se me para para adentro. No mames. Pero se paga. Y además está chivo porque fíjate, mi esposa, para ti, este, fuimos novios hace 32 años. ¿Eh? Cuatro años. ¿Neta, güey? Sí. Y luego ya ella hizo su vida, yo hice mi vida y nos reencontramos hace tres. Hay un chingo de historias así, y así nos casamos. Cabrón. Tres años después de esta segunda vuelta. 32 años que fuimos novios. ¡Qué loco, güey! Pero está cabrón porque pues ya me agarró cansado porque en la primera etapa yo sí estaba toda madre, o sea, si me decía, échamelos en la espalda, yo decía, ponte ya porque te voy a perforar un pulmón. Te lo juro, te lo juro. Yo así, pa, pa, pa. ¿Y ahora? Oye, que hay que fumir, que hay una, una, ahí. Hay que tirolear. ¿No? ¡Pum, pum, pum! Oye, échalos a la espalda, ¡Pum! ¡Échalos en la espalda, la ponía hasta allá y le atinaba, güey. Yo dije así, ahorita igual, pero te lo llevas en la luna de miel, me dice, échamelos en la espalda, Ajá. ¡Bajo! Como zarpeado ya. Como cumplí, y ya se secó y los arranqué como cuando se pega el recitual. Lo guardé, le dije, mi amor, ya no traigo más. Sí, esto lo voy a dejar para la próxima. Para la próxima. Pero cambia, o sea, te lo juro que el otro mes lo vuelvo a hacer, el otro mes. Tres, tres matrimonios llevo. Era reincidente. Y ya, burgoso, digo, no, 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 eso, güey. Pero sí, o sea, sí cambió, fíjate, el primer matrimonio fue en el 2000, el segundo en el 2014 y en el tercero 2024, o sea, casi, nada de 10 años. 10 años. O sea, en el 34, quién sabe. No, no recuerdo, fue lo que no. No, no es cierto. Pero sí cambia el pedo porque fíjate, el primer, o sea, de entrada ya no invité muchos de la primera boda. Sí. Porque ya no están. No. Con una cuija, ok. Y luego, y luego la primera boda, el entusiasmo de, puta, luego la mesa de regalos y vamos a pedir esto y la chingada y la madre, un pedo para acomodar a los invitados, uno de los más desmadrosos cerca de la pista para que salga les madre. Y ahora, güey, o sea, 33 años, después, tres bodas, no mames, güey, estos güeyes, ¿dónde los sentamos, güey? Dónde, pues, donde no entre el chiflón. ¿Cuál les va a dar un aire y la chingada? Y la música bajito. Sí, güey, sin bocinito, puro DJ, así tranquilo, un guitarrista, un violista. El menú, güey, de la boda, la primera boda, ching, es lo más exótico que haya, cabrón. Y ahorita, no, güey, que hay sin gluten, que no pique, güey, no, nada de azúcar, puta madre. Y la mesa de regalos, güey, este año la pusimos en farmacias del ahorro. Como quiera, seleccionaste. Cinco de Pepto Bismol. Riopán. Riopán, este, no. Homeoprasol. Sí, güey, ¿cómo va cambiando el peor? Ibuprofeno. ¿Tadalafil? No, no, es horrible, horrible. Esa es la viagra, ¿verdad? Es el, ¿cómo se llama? El ingrediente activo. Yo no sé de esto, porque no lo necesito, pero busquen Sidenafil. Esa que pega más. De 10. ¿Eh? De 10. De 10. Sí, sí, sí. Masticable. Es muy buena, pero a mí, a mí no me cae bien. O sea, yo me la, cada vez que la he ocupado, me la tomo y me sangra la nariz. Una reacción o qué. Sí, por la aceleración de la sangre. No, 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 porque me la tomo y pa, 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 literal, literal, pero sí, se pegó con la, ya después de, la taza de ese matrimonio, ya mira, por estadística, ya sea el último, porque ya, claro, queda más, no es tiempo. ¿Quién sabe, güey, ya ves Burgos? No, pero Burgos. Tiene como 114 años, güey. Oye, si será Abel el hijo que espera la cabra. No, es su nieto, es su nieto. Yo, yo lo dudo, pero si es, ¿cómo le habrán hecho? ¿Le habrán echado agüita para que el polvito se... En polvo. Como licuado de proteína. Y lo voy a con una jeringa y... El jeringazo. Pues mira, si es niño, porque va a ser niño. ¿Niño? Ya sacaron. ¿Ya hicieron el... Yo digo que le pongo a Oscar de nombre. ¿Por qué? Pues si hay un Oscar. No importa, pero si no es su hijo, por lo menos que sea su tocayo. Ándale. Ya no batalla, va. Vamos a saber cuando nazca, a ver si trae la cara Burgos. Sí. Porque Burgos sí trae el... Genes bien cabrón. Genes de su hijo. Y una pregunta, ¿qué vas a hacer si sale trompudo? ¿Eh? Excuse me. No. No. No coinciden las fechas. No, güey. No. Perdón. No, güey. Escume. Escume. Esta semana no estaba fértil. Qué bendejo. No, se la mamó el pinche Burgos. Es show, Burgos. Es show. Va. Pero sí vele grabando videos, güey, porque no le vas a durar mucho. O sea, mamón, güey. ¿Por qué, güey? Pues sí, Tutankamón vive un chingón. Pues sí, pero lo mames este güey, dice la mamosa. Cuélgate, no te columpies. O sea. ¿Cuántos va a tener, güey, cuando nazca? Pues no sé, güey. ¿Cuántos tiene? Mira, Burgos tiene como unos 15 años diciendo que tiene 64. Era compañero de kinder de Pipo, el payaso. Imagínate. No, no, no. Sí, sí. Yo creo que anda en 70. Aunque él dice que 74, hace un chingo que dice. A 64 hace un chingo. El internet dice 65. 65. No, mi madre. Pagó el internet, pagó el internet. Pónganle. Bueno, pon tú que 65. Suponiendo. Suponiendo. Sin conceder. Y luego, la vida que ha llevado. Porque no, no se metía a Frutilupis. No. No, no, no. Así que digas, puta, qué ejemplar, ¿no? Es saludable ahorita el güey. Ahorita sí, no, ahorita sí, ahorita sí. Ahorita sí. Tiene cuadritos, se quita el pelo. Y le entra diario al gimnasio y la madre. Borre yo también, nomás que no se ven. Pero sí los traemos. Y él consume la hipodrónica, ¿no? Esa, ¿cómo se llama? Ah, sí. La hipodrónica. La chida. Una que está bien rara. La T-A-C-C-H-M-T-I-W-Z. Esa está chida. No, esta trae, este trae la, la de que nomás con que la huelas a dos cuadras ya te pone loco. Esa madre con dos fumadas se te olvida la guitarra en todas partes. Ay, chinga, ¿por qué sé eso? ¿Por qué sé eso? Mi borre de oro, se llama anecdotario el programa, mi borre. Me la peleé un chingo para... ¿Puedes contestar y tomar el recado, por favor? Oye, es que es tan hable y hable. A lo mejor es para ti, güey. No, jale, güey. Es de Televisa, por eso le he puesto el teléfono. Ya. ¡Recomiéndoles al chulo! Ay, nomás como cosa así de... De ella. Ay, mira, pavo. No, qué casualidad. Sí, oye, borre, es que no, esa llamada no es de cualquier güey de Televisa. No, si no, no hubiera mandado contestar. Ah, no, si ese jefe sí contestas. Porque mi borre se rosa con... Con los de arriba. Cállate, antes se rozaba con los de abajo, ¿verdad? Se rosa con los de arriba. Pues no, ahora me rozo con los de más abajo porque se tiende en la colma. Con las rodillas, güey. Ando bien rozado las rodillas. Mi borre. Oye. Anendotar. Pásale, ¿qué quieres, mi borre? Ah, Platicar contigo. ¿Cómo le llaman ahí en México este? Tehuacán le dicen. Tehuacán. Tehuacán. Que no Chacán le decimos agua mineral. Pero es que mira, la Peña Fiel es un agua mineral de manantial. Sí. Y el manantial donde sacan esta agua mineral está en la zona de Tehuacán. Por eso aquí se llama Topo Chico. Lo sacan de un manantial que está en el cerro del Topo Chico. ¿Es cierto? Pues sí, Tehuacán. Qué loco, güey. Por eso. ¿Quién es? Hasta ahorita supe. Le dijiste que estoy. Ah, bueno. Ya está. Dile como quiera, recomiéndeme. ¿Y entonces? Anendotar. Oye, gracias por mi termo. ¿Cómo se llama? ¡Cami! Gran amigo Cami, años de conocernos. Gracias por mi termo. A toda madre. Cualquier cosa que tiene, un festejo, una fiesta, una boda, manden con Cami a hacer sus termos que se los va a personalizar a toda madre. Se borrego una vez ahí. Ahí dice a toda madre. Y él sí usa productos originales. No como otros. No vamos a decir quién, pero ya saben que tú sabes quién eres. No vamos a decir nada, pero habrá señales. ¡Ja, ja, ja! ¡Hueva! Es chico que sacan los millennials nuevos. Oye, anendotar y me la pelé para el nombre. Mírate, qué original, qué bonito que pensaste un chingo, ¿no? Yo tenía otro propuesto, pero no, no me lo aceptó. El programa donde vienen artistas y nos cuentan cosas que le han sucedido en la vida real. Pero dijo, no, está muy largo el nombre. Sí, está largo. Sí. Entonces dije, yo no, anedotario. Sí, resumido. Ya se acabó el tiempo. Sí, en lo que terminas de anunciar. Ya se me olvidó. El programa donde los artistas vienen y nos cuentan cosas que le han pasado en su vida. Sí. Su pinche mar. Muy largo. Con la pura presencia. Anedotario está muy choteado también tú, ¿no, no? Sí. Sí, güey. Pero se entiende. Ahorita hay como seis. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos anedotarios llevamos, bonito? Llevamos para el año. 46. 46, mi borra. Y así ya lo conoce la gente como anedotario. Anedotario ya. Los demás ya se dicen que están copiando del chulo. El anedotario del chulo y paparazzi. Ajá. Así. Muy bien. Así lo conoce. Y es del chulo y paparazzi porque como estoy hoy y taparazzi, pues así. Pues así. También se nos ocurre creativo de a madre. Así la creatividad la tengo nueva. Y también el nombre de paparazzi es muy original. Muy bonito. ¿Y chulo? Casi nadie. Paparazzi de las estrellas. El paparazzi. Sí, güey. Ya sé. Me borré anedotas. Oye, pero fíjate que yo soy paparazzi antes del accidente de la princesa Diana. ¿Eres paparazzi desde que eras gordo o ya después? Desde que era gordo, sí. Sí, sí, sí. Es que era un grupo que se llamaban Los paparazzi. Éramos un dueto antes del accidente de la princesa Diana. Más bien era como un cuarteto porque Juan era como tres. Oye, tú eres de la generación de Oscar. Yo me acuerdo Chavito irte a ver al unicornio cuando estabas bien gordote. Él es mayor que yo pero somos más o menos salimos al mismo tiempo. Sí, pero por supuesto que me lleva como 20 años. No sé, mamón. ¿Cuánto le llevas tú a Sagar? Eh, nueve años casi, casi la década. ¿Y si se habla? Sí, güey, sí, sí, sí. Yo soy el hermano mayor. ¿Sagar? Sagar es el menor de mis hermanos. Hay otra hermana menor. ¿Hay una diferencia del mayor hasta el menor de nueve? Y Diana, que es mi hermana, once. O sea, once años mi hermana menor. Sagar es el menor de los hombres. Ah. Bueno. Bueno. Ni que digas qué bruto, qué hombre. Qué hombre es Sagar, no mames. El más pequeño. Sí. Y que es el que le gusta dar. Oye, güey, qué pinche oso para mi familia. ¿Cómo se da besos en su programa? ¿Cuántos besos lleva pinche Sagar, güey? No sé cuántos besos lleva pero hasta Don Emeterio ya lo besó. No manches, también, güey. Vestido de Doña Coco. Ah, ok. Vestido de Doña Coco no cuenta. Hubo un romance ahí. Vestido él de Doña Coco y yo vestido de Don Emeterio no cuenta. Oye, ¿pero entonces se ha besado a muchos? Ya madre. Porque el día que fui o sea, lo besé. No te besó. Sí, también a ti. Nos besamos y puta, se armó un escándalo ahí porque todavía no empezábamos a grabar. No, güey. No. 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 Este ya es un jodería. Sí, güey. O era ensayo. Porque les estaban hable y hable y no se quitaban. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Échenles agua. Espérate, güey. Hijo de tu chica. No queda bien. Era ensayo. Era ensayo. Hijo de la chica. Mi borra de oro. Quiero saber anécdotas de tu vida. Oye, así me pasó con una actriz en una escena. La tenía yo que besar. Sí, mamá. Sí. Ah, buena. Sí. Y este... Y no va a ser su nombre porque sí estuvo muy cabrón. Y entonces, güey, nos pone el director a ensayar, güey. Y beso, y beso, y beso. Y, güey, hace cuenta que se había chupado un centavo egipcio, güey. Úfale. Y yo no hallaba cómo decirle, güey, que pero... De chingues o maravilla. Y en los foros de televisión siempre, pues en todas las covachas de utilería, el encargado tiene su negocito, ¿no? Y venden que sí, papitas y refrescos. Y le digo, güey, échame unas halls. Ya me las dio, güey. Y yo muy disimulado. Abro una, me la meto a la boca. Ya en el set, güey, para grabar. Y luego... ¿Quieres? ¿Quieres una? Me dice, no, gracias. Le digo, no, si quieres. Si quieres, pero no sabes que quieres. Pero no sabes que quieres. Y me agarró el pedo. Ah, ¿sí quiero? Échame dos. Dijo, no, pues ya se agarró. No, un tremendo besazo, güey. Y terminamos la cena, y me dice, discúlpame, por favor. No sé qué traigo. Le digo, no, no. Es que traigo un puente. Sí, güey, pero se te murieron dos abajo del puente. O por lo menos cagaron, ¿no? Y fue su pinche madre. Sí, anécdotas. Hay un chingo, pero un chingo. Güey, Borrego, tírale esta indirecta cuando te topes con ese problema. Dile, en el descanso, di, qué aburrido. Vamos a lavarnos la boca. Así como, así como. Igual está como el güey que no hallaba cómo decirle a su vieja, ¿no? Que le encantaba que le chuparan la riata, güey. Y tú le hablas a su compadre, le dice, güey, compadre, es que, güey, llevo 30 años de casarse y nunca me la ha chupado mi vieja y no sé cómo decirle, güey, ya no, me da pena, no sé cómo. Entonces es muy fácil, güey, mira, la próxima vez que vayas a tu casa, te paras en el primer terreno baldío, agarras una lata, agarras seis grillos, los metes al bote, cierras y le haces unos hoyitos para que puedan respirar. Llegando a tu casa, los metes al refri, cierras, te subes a tu cuarto, a chingar, y con eso me la va a chupar, a huevo, ¿y qué tengo que hacer o qué? No mames, no te preocupes, güey, habrá señales, tú vas a saber qué hacer, ¿por qué? Pues se va a la casa, agarra un pinche bote, los seis pinches grillos, los mete, la tapa, les hace los sillitos y los mete al pinche refri y se sube a su cuarto y se mete a la cama, güey. Y ahí está viendo la tele cuando su vieja dice, ay, voy a la cocina, ¿quieres algo? No, estoy, llega la vieja, güey, a la cocina, abre el pinche refri y ve los grillos en el bote, güey, y cierra el refri y sube y dice, no mames, mi amor, qué pedo. Y el güey, ¿qué? No mames, güey, bajé a la cocina, abrí el refri y había un bote con seis grillos. Y el güey dice, no mames, qué grillos, ni qué la chingada, tú lo que quieres es mamarme el pito. ya dale hombre muy bonito muy bonito oye vamos a empezar con las anécdotas sí sí no solamente del artista comediante conductor actor locutor lo que deja algo para la raza güey pero tengo un chingo de esas güey hoy este que era 1990 y 798 volverá el primer teletón y ibas empezando no ya 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 yo empecé fíjate yo empecé a trabajar en televisa en 1984 en el 84 en el 84 era yo asistente de rené casados conductor de xz conductoras victoria rufo y erika buenfil y yo era su asistente yo le planchaba sus trajes le subrayaba con un plumón este fosforescente sus diálogos en el libreto este le goleaba sus tenis y la chingada y sus zapatos y la mano así empecé y luego conseguí chamba ahí mismo en televisa y yo en mi caba los gafetes era mi jale si llegaba se tomaba la foto agarra la foto con un exacto la cortaba güey el prite ese lápiz adhesivo pegaban firmabas lo metía una en un este sobrecito plateado no y lo metía a estas rodillas calientes y salía tu gafete lo perforaba y ahora chingada esa era mi chamba cuando empecé en televisa y luego pues fui a pedir chamba de asistente de producción y empecé de asistente de producción y luego fui subiendo este y ahorita que está de moda lo de lo del la serie de de paco y ahí empezaron mis cosas yo soy conductor por paco stale neta porque yo era de producción güey pero cuando trabajamos en primero trabajamos en te veo que ahí es donde conocí a patina esposa ella era te veíta y así de ahí viene la historia ahí fuimos novios la primera vez la primera vez y yo pues era el jefe de producción de te veo y luego se acaba te veo y se hace una fusión y entonces emigra gaby rufo que era la conductora de te veo y paco stale y hacemos llévatelo y yo era el jefe de producción mario era el director de escena y la producción de enrique segoviano como que no les cae bien chido en los trámites ese finche chiste güey cuando me dicen dirección el que se ríe el que se ríe es que está ruco y entonces pues paco no llegaba llegaba ya programa pero había que ensayar todas las dinámicas de los concursos los juegos y entonces yo agarraba el micrófono no desde chavo tengo facilidad palabras y entonces yo ensayaba para que el director de cámaras moviera sus cámaras y la gente producción supiera las dinámicas de los juegos y los concursos y todos los días se agarra un pinche callo cabrón y entonces después de trabajar ahí cuando paco se va a tv azteca empiezo a trabajar una novela y me invita bueno el patrón me manda a hacer un piloto a los ángeles con marco regil y con mara patricia castañeda hicimos la rueda de la fortuna en los estudios de la cbs en los ángeles porque estábamos en tijuana en un canal de ventas que se hacía ya total regresamos a méxico desaparece ese programa y aparece juan williams como productor y yo como su productor asociado para hacer la rueda de la fortuna que conduce laura flores y entonces ahí sigo yo ya como de productor este y luego le nos dan la producción de un canal de network que era a ritmo sol y entonces empezamos a producir todos los los programas de ese canal y entonces traemos a gente nueva para hacer los programas y entonces trajimos a marco regil que hacía el top chavito chavito que llamaba top 34 c y entonces era el ranking de las canciones de esa y luego teníamos a galilea chavita también a juan soler este tenemos un semillero sí un semillero cabrón y entonces había un programa de de comedia que que iba a dirigir fernando fernando arau el que era de cachún sí que se llamaba ombligo club y para eso habíamos teníamos a una chavita que acababa de salir de fresas y a otra chavita que acababa de salir de timbiriche y faltaba un conductor y no no veíamos que y teníamos que hacer cosas que al lunes y el siguiente lunes teníamos que presentar toda la plantilla de los programas para el patrón una semana güey una semana y entonces me dice juan pues chingatelo tú y entonces yo hice y luego ya buscamos que lo conduzca para el chiste y entonces nació un club club con andrea legarreta lorena shelley y yo y empezamos a hacer y era casi en vivo sin libreto y entonces invitábamos este famosos actores cantantes actrices y inventábamos todo el pedo el chiste era que era una isla de izquierda donde los artistas llegaban náufragos a pedir ayuda y cantaban y bailaban y echamos un desmadre y ahí empezamos a hacer mucha comedia no porque pues obviamente fernando arau tenía esa esa educación de comediante no por su papá no habías hecho nada comedia antes yo no había hecho nada de televisión antes ni comedia ni nada 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 y jalo wey jalo 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 nos fue a toda madre y entonces aparece en la ecuación oscar cadena porque tú tiene un accidente y tenía que grabar su programa que era cámara y fragante que en esa época lo hacía en teatros este de diferentes ciudades de la república mexicana y entonces se lesiona y nos invita a andrea y a mí a cubrirlo un mes en cámara y fragante hicimos cuatro programas en el teatro que es hermoso de zacatecas y otros cuatro en el teatro de gollado y entonces empiezo a salir ahí es la primera aparición del borreón en televisión abierta ya llego de grabar eso y entonces me hablan de la xcw para ofrecerme un programa para una nueva estación que se llamaba box fm que iba a suplir a yo siento dos y entonces dicen el concepto es traer gente joven conocida y tal y te fue muy bien en esto y el otro estaba en la mañana el burro y esteban luego a mediodía paola rojas y luego estaba este muchacho que ahora está ni es bien este flaquito siempre se me olvida su nombre amigo mío bueno ahorita me acuerdo y en la noche hacemos inventamos borrego de medianoche y yo estaba en vivo con tu nombre 11 de 11 de la noche a dos de la mañana y entonces empieza ese problema suplimos a a oscar se cura oscar me dice oye están a toda madre hacer una buena pareja vamos a proponer un programa y le proponemos al patrón un programa que se llamó cómplices en familia sí que fue un madras que eran bromas con cámaras escondidas hechas por artistas avalados por un familiar y que nos ponen los domingos antes de siempre en domingo canal 2 wey entonces pues a las nubes fue muy bien el programa toma y estábamos en esas cuando pues obviamente nos va muy bien al mismo tiempo hice un récord guinness de transmisión de radio este cuánto tiempo 53 horas casi bien interrumpido y además tú recibí todo el apoyo de la empresa y entonces me enlacé que si con jacobo con raúl velasco con guillermo choa con ortiz de pinedo con todos los que tenían programas en vivo me iba enlazando iba platicando de cómo iba el récord y la verdad es que nos fue muy bien y empieza y viene el primer teletón y entonces me invitan a conducir no parte del teletón y me toca recibir la transmisión de la transición del foro al estadio azteca y en el puente o sea en el puente de la transición recibía la señal lalo salazar en el helicóptero y me la aventaba a mí al estadio azteca para eso wey pues era el primer teletón y entonces el chovil anderos nos junta a todos los los conductores que eran de no nada más de televisa de muchos partes no pues cacas grandes y guillermo choa y pedro fiel riz de con y todos esos y nosotros ahí no para darnos como un cursito leve de cuál era lo políticamente correcto qué palabras sí se podían decir qué palabras no se podían decir y entonces empezamos juntos como a descubrir ese lenguaje de personas con capacidades diferentes y lo que no que discapacidad pero que lo digan lisiados que no digan en este y muchas cosas que aprendimos en eso y entonces tú ya como muy conscientes de cómo le dices aún a un negro o un gordo en ese lenguaje en ese lenguaje no le dices nada más así pero sin ofelia y el negro este oscuro señor oscuro don sin sombra Y entonces, güey, pues ya estábamos, me fui a comprar un pinche traje a toda madre, güey. Chingón, el estadio lleno, güey, 135 mil personas, hasta la madre, güey. Y entonces, pues salgo al escenario y empiezo a calentar al público, ¿no? Y, ¿cómo están? Y, bienvenidos, primer teletón de la historia. Así, güey, hasta la madre. Por rever a toda la banda, güey, y que te están oyendo y te están viendo, güey. Sí, muy cabrón. Ya habíamos tenido... No estabas así de... No. Ya habíamos tenido, ya había tenido yo esa experiencia un año antes, cuando fue el festival de radio de Vox FM, que también fue, se fue a la Plaza de Torres y también estuvo hasta la madre. Entonces, pues ya estaba, pero yo con mucha emoción. Y entonces, bueno, pues queremos contagiar, que cuando recibamos la señal, estemos todos muy contentos. Hay que contagiar a toda la gente en su casa para que se levante y vaya a los bancos y done y no sé qué. Y vamos a nueve, 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 nueve. Y todo el bicho está en nueve, nueve, ¿no? Y puta chingón, ahí vamos, ahí estamos, ¿no? Y de repente, güey, pues por posición, chícharo, ¿no? Y recibimos en cinco, cuatro, tres, dos... Venga, prevenidos, venga, todos, venga. Ánimo, ahí viene. Eso, venga, y vamos a recibir la señal. Ya está a punto de recibir la señal de Lalo Salazar. Vamos, va a tener una toma desde arriba en el helicóptero. Hay que ver que estamos de fiesta. Vamos todos, les pido todos de pie. Y en eso va llegando el patrón y los conductores y los de la fundación Teletón y el patronato y todos, güey. Ahí viene, güey. Y yo, güey, venga, vamos con todos, todos de pie, todos, venga, todos de pie. Y se empieza a parar todo, chingón. Y las primeras cuatro filas, güey, pues todos sentados, güey. Y dicen, güey, qué pedo, güey, están hasta adelante, no mames. Pongan el ejemplo. Pongan el punto ejemplo. ¡Todos de pie! ¡Venga! ¡Todos de pie! ¡Venga! Y cuando me cae el 20, cabrón. Sí, chingón. Y volteo, güey. Y los veo. Pues las primeras cuatro filas eran de pura gente con silla de ruedas, güey. Ya su madre. Y tú, bueno, usted no. Así, déjelo. No, güey, me quedé yo morido. No, mames. Salitos al pengajo. No, güey. Pues es que la adrenalina, güey, todo el pedo y la chingada. Que se pare, chinga, madre. Puta madre, yo ya cagoteándolo, güey. Ya viene la señal, güey. Ya no mames, párense. ¿Qué pedote si alguien se para de ahí? ¡A la madre, milagro! No, no, mames, no, 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 pinche, este, ¿no? Predicador bien cabrón, güey. Me sentí, de las peores anécdotas de mi vida, sí, güey. Me sentía yo que, dije, trágame, trágame, tierra, qué pendejo eres, güey. Pero es que está la euforia, la adrenalina, con la responsabilidad, todo el estadio yendo. Y de prenderlo. Y luego los jefes y le chingadas, dices tú, no puedo quedar mal, ¿tú, qué? No, 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 muy mal, güey, muy mal, cabrón. Sí. Y así, güey, pues sí. Pues nadie lo notó. No, güey, ¿cómo no, güey? Se me pasó una cagada del tamaño del mundo, güey. Así, güey, cabrón, güey. Cuánta madre, yo imagino, güey. No, no, anécdotas chingonas, güey, chingonas. Pues, todo sentado ya, todo sentado. Todo sentado ya, tranquilos. Hombre a la chinga. No, no, no. ¿Cómo sigues hablando después de eso? Gracias a Dios, no, pasos mayores y llevo trabajando en todos los teletones ininterrumpidamente y ya nunca la he vuelto a cagar. No, la cagué ese día, pero ya nunca más. Ya no. Y he estado en todos, güey, a toda madre. ¿Conoces a, no sé, güey, cantidades? Una anécdota que también, de esas pendejadas, güey. Estaba yo en 1998 como productor de entretenimiento para el Mundial de Fútbol en Francia. Sí. Y entonces llevaba yo a Oscar Cadena para hacer las notas de color. Llevaba al Burro y Esteban, que iban a hacer, pues ya sabes, sus locuras del calabozo y personaje y la chingada. Llevaba a Dal Ramones, que apenas empezaba ahí a pintar, pero que pues era muy talentoso y muy buen actor y la chingada. Llevaba a Ricardo Rocha, que en paz descanse, para hacer cápsulas culturales y de todo el acontecer social de París en esa época. Rebeca de Alba. Íbamos bastante bien armados para ese Mundial, que por cierto nos fue a toda madre. Y que por otra cosa, pues acabé siendo el productor del programa de la noche. El número bueno, el estelar. El estelar donde sacaban las tarjetas de amonetación. Bueno, pero para no hacerte el cuento largo, pues llegamos a París, cabrón. Entonces yo con toda la pinche responsabilidad de toda esa gente. Eran más de 60 personas, entre camarógrafos, equipo de producción, talento. Y pues llego, güey, y justo al mismo tiempo llegan los de TV Azteca. Entonces se arma un cagadero en el lobby y en la recepción para recibir las pinches habitaciones. Ya. Y todos juntos ahí, güey, no, no, horrible. Y entonces, pues yo, güey, siendo el productor y el responsable, me pongo riata. Y entonces me pongo hasta adelante y empiezo a pedir entre francés, español y tantito inglés las habitaciones, güey. A ver cómo se nos... Dios te ha dado a entender. Y entonces estoy así, güey. Estaba así, ¿no? Y de repente, no, Derbez. Ay, Derbez iba también. Ay, yo quiero una habitación en el piso de abajo porque las alturas... Sí, cabrón. Y Oscar, no, pues la mía con dos... Uy, que la... Y ahí estaba yo. Y entonces de repente, güey, hasta hace cuantos están las recepciones y más. Y yo, papá, papá. Espérame, güey, espérame, que tranquilo. Estás viendo que aquí el pinche pedo, ¿no? Como el chavo del ocho, güey. Sí. Espérame. Oh, estate. Oh, estese. Y entonces, este... Una voz así, muy... Excuse me, sir. I'll see that you are the leader of this group. Can you help me, please? I really need your help. Yo ni le voltaba a mí. Ah, te chingado. Espérate, aguanta, güey. Square minutes. Square minutes. Y yo seguía, güey, a ver, salen tres. Cabrón, ¿no? Como Garnache. Salen dos dobles, ¿no? Puta. Que medio sencillo, así. Póstate, espérate. A ver, cabrón. Y yo así, güey. The thing is, I lose my crew and I have to go to the stadium because I have to rehearsal and I don't know where is my crew. You know, you are here in a hotel. Can you help me, please? Y yo así. Ah, chingado, ahorita, cabrón. Y me puede ayudar con mi equipo de trabajo, con mi equipo, sí. Para la raza que no entiende como yo, sí. Perdí, estoy perdido. Perdí a mi equipo de trabajo, a mi equipo de producción. Necesito estar en el estadio para un ensayo que tengo. Y necesito saber si usted trabaja aquí en el hotel. Porque lo veo que está aquí moviendo. Organizando todo. El pandero de todo el pelo. A ver si me puede ayudar, cabrón. Y en eso, güey, llega Eugenio Derbez. De este lado. Y dice, güey. ¿No sabes mamón, güey? ¿Y yo qué? Pues te está pidiendo ayuda. Pues sí, güey, parando en chinga, pero no sabes quién es. Todavía volteo, güey. Lo veo con sus lentes oscuros, una boina. No, güey. Dice, no mames, güey. No la tiras ni un pedo. No lo volteas ni a ver, güey. Te está pidiendo ayuda. Pues quién es, güey. Velo, güey. Es Phil Collins. No manches. Dice, no mames. Lo volteé a ver, güey. Ya lo reconocí. Puta madre. Yo lo llevo. Pero qué pedo. La chingada. Y entonces ya, güey. Le dije, tranquilo. Honorita. Vemos qué pedo. Para no hacerte el cuento largo, güey. Le conseguí una pinche camioneta. Lo mandaron al estadio. Encontró a su crew. Lo instalaron en el hotel, güey. Chingón. Se tomó fotos. Poca madre, güey. A los dos días, güey. Tocan en mi habitación. Cinco gafetes. De All Access. Cinco boletos en tercera fila. Y unas pulseras para el Beat and Wit. No mames. Te metías a donde quisieras. No, partido no, cabrón. El concierto de Phil Collins en el estadio. En su concierto, no mames. En el concierto de... En el París Saint-Germain. En el estadio del París Saint-Germain, cabrón. Y luego vos rebasas, pero... No, voy a producir mi madre. Ahorita vengo. Ahí, égale como sé. Acabamos yendo al pinche conciertazo, güey. No mames, güey. Terminó el concierto. Y tú mandándole el primero a chingar. Y yo mandando a chingar a su madre a Phil Collins. Moment, moment. Ya, hástate. Güey, entramos a su camerino. Se tomó fotos con nosotros. Me regaló sus baquetas. ¿Ves qué? Él era antes baterista. Las firmó, me las regaló. No, no, no. O sea, de esas cosas que dices... No mames, Diosito. Qué chingonería. Y yo mandándola chorizo, güey. Y Diosito te dijo... Pendejo. Estoy mandando, güey. Anecdotaza esa, güey. Puta, güey. No mames, chingona, güey. Muy mal, güey. Diosito poniéndote todo. Y tú... Espérate. Espérate. Pendejo. Estabas contando la historia y estaba imaginándome quién es, quién es, quién es, quién es, quién es. Yo empecé que iba a hacer... ¡Au! Y caminar para atrás. Que es Michael Jackson de huevo. O sea, pero casi latino, güey. Más o menos. Hombre, qué chingonaza, ¿no? Es que... Michael Jackson no lo hubiera volteado. A ver, yo. ¿Por negro? ¿Por qué es caoba? No. No era. Oye, pero fíjate, es que tú te has... Has andado por todos lados, burre. No mames, güey. Hay anécdotas de... Puta, con María Félix tengo muchas anécdotas. Con María Félix. Sí. Yo trabajé con ella en una serie que le produjo el señor Azcarra directamente. ¿Nunca perdía su porto así? No, no, no. Una vieja. Puro glamour, chingona. Hasta acá en una parte también. Puro glamour. Bueno, mira, yo que la conocí bien, que estuve prácticamente un año y medio viéndola todos los días, que acabamos siendo súper amigos. Y... Pero la primera... El primer contacto con María fue en París. Ella vivía... ¿Eh? Ella vivía en París. Ella vivía en París. Tenía un penthouse. Y la ventana de su cuarto la abrías y veías el arco del triunfo. Cabrón. Y en su cochera tenía un Rolls Royce que le habían mandado a hacer a mano. Ella fue esposa de Alex Berger, el que trajo el metro a México. Cargado de billetones. Sí, tenía poquita lana. Poquita lana. Tenía unas cuadras en el hipódromo y que con cabellos chingones. ¿Nunca te invitó a comer las tortas de la esquina de su casa? Sí, en Hegel, en Polanco. Porque iba y pedía tortas de la esquina de su calle. O sea, a esa tortería. Tenía reunión, que vayan por 30 tortas de la esquina. Buenísimas. Ahí siguen las tortas. Ella ya no, pero las tortas ahí siguen. No, güey. Cosas chingonas. Yo llegué a ver cosas en su casa, como en el ático. Ella como que se quedó atrapada en los sesentas. Tenía una camioneta Galaxy perfecta, güey. Pero en 1963. Cuando yo la conocí, su teléfono todavía era de disco. De disco. Su televisión de bulbos. Yo le puse su tele a color en su cuarto, güey. No manches. O sea, cosas así de... ¿Qué tan cierto es de María Félix que no tengo efectivo para pagarle a la muchacha? Ten un anillo. Y le da una pinche anillo. ¿No? Ya son leyendas urbanas. Un chingo de efectivo y un chingo de anillos. Y si algo cuidaba eran sus pinches joyas. Tenía unas pulseras que le habían hecho y le habían dado a hacer Cartier. Tenía un perfume de 50 litros de Chanel número 5 porque ella fue muchos años la imagen de Chanel. ¿De 50 litros? Ajá. Lo tenía en su baño así empotrado en un mueble especial que le hicieron. Cosas así como tenía un set de 45 maletas Louis Vuitton con su nombre. que le hicieron en 1945. No manches. ¿No te regaló algo que conservaras tú de ella? Tengo fotos. Dijo, bueno, no me la regaló precisamente. Se les estoy cuidando. Se me la regaló pero no sabe. No sabe un vídeo. No, chingón. Aléutas con ella muy cabrón. O sea, yo siempre tenía esa duda de si ella era ya cuando estaba ya en otra onda intimidado así que era ya perdía el glamour tantito. No, güey. Que no hubiera en chanclas. Mira, nunca la vi desmaquillada. Nunca la vi en fachas. Siempre la vi perfectamente arreglada y había veces que decía yo María tengo que pasar por ti a las 7 y a las 7 estaba lista en la puerta con todos sus cambios de que iba a usar para la grabación. Con todo su libreto aprendido de memoria. No, no, no. Una señora. En ese aspecto mi respeto. Bien pro. Muy pro. Y sí, o sea, historias que te contaba ella de su vida. ¿Y tú qué eras de ella? ¿Director o del productor? Yo era asistente de 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 ella. O sea, en realidad yo pues mi chamba era que no le faltaba nada. Pero que y al final del día y al final del día pues acabé siendo su sombra. ya no iban a ningún lado si no iba yo. O sea, me hice realmente necesario y dispensable para ella. Estuvo esa experiencia estuvo chingona y conocí a gente y viajé con ella a todos lados. Fuimos a Madrid. ¿Sabes qué detalle le gustó mucho? Cuando cuando empezamos a planear los viajes yo me me pues me fui un poquito más allá al detalle y entonces cuando María hizo sus películas en Madrid se hospedó casi tres meses en el Hotel Ritz de Madrid. Pues prácticamente conocía todo el hotel. Veinticinco años después que hacemos esta serie pues se me ocurre hospedarla en la misma habitación en la que vivió esos tres meses veinticinco años atrás. y había personal del hotel que ya estaba jubilado y que les hablé por teléfono y les dije oye María viene tres semanas a Madrid se va a quedar en el Ritz para nosotros sería un honor que regresaras solamente atenderla estas tres semanas y todos en chinga restaban en el hotel y cuando le dimos esa sorpresa puta pues lloró y se la pasó increíble y eso le cayó muy bien de mí el detalle y que no reservaste si el chile y donde lo den donde sea y entonces le hacían de comer lo que ella gustaba y entonces ella atrapada en el tiempo con esa nostalgia se la pasó a toda madre a toda madre y acabamos siendo súper amigos y fíjate que cabrón ella murió el día de su cumpleaños cierto dormida o sea el mismo día se regresó el mismo día se regresó vámonos y tú llegabas a su casa y su mayordomo vestido de las películas de Mauricio Garcés y la hora del té y o sea era muy muy así en ese pedo espectacular por eso le encantó Francia porque más o menos el glamour ese era un estilo de vida de ella muy cañón y a donde iba pues todo el mundo se moría por atenderla y entonces era parte de su vida nunca nunca ella fue una persona normal porque también yo creo que a través de los años ella fue construyendo su propia personalidad con cachitos chingones de los personajes que hizo en las películas o sea María Félix acabó siendo un poco de cada uno o sea tenía en unas cosas el rollo de Doña Bárbara y luego tenía en otra forma de ser de Doña Machete o sea así tenía como cachitos y fue armando sus rompecabezas hasta crear a la María Félix que todo el mundo conocía pero grandes anécdotas también con ella chingonas y platicar sí porque yo la veía cuando en entrevistas oye qué sé qué chica o sea pero sí contigo sí la señora le giraba mucho mucho la la piedra muy cabrón o sea hay una frase que está en redes o en TikTok que le dijo a Verónica Castro cuando fue a su programa que hoy hace muchísimo sentido en este rollo feminista y del empoderamiento de la mujer y tal pues ella ya lo traía en la mente y en el corazón y se lo dijo ahí que hoy si tú ves esto lo ha de haber publicado ayer cabrón sí no sí tenía esa onda de mujer empoderada y chingona dime algo de María es que a mí me interesa mucho la vida de María eso del refresco que estaba en Acapulco y que no había Coca-Cola y le mandó el avión presidencial este y le trajeron Coca-Cola para ella nada más también será leyendo urbano o será cierto ese pedo no fue así era tenía ella una reunión para ver si eh filmaba una película ahí ajá entonces dentro de las necesidades pidió eso cuando llegó y no había este Coca-Cola el güey que había organizado todo rentó un avión para comprar este Coca-Cola Coca-Cola no había en Acapulco y fue las porque Acapulco nada más había Jolly y Pepsi mandó en chinga no sé si el avión del Estado o quién chingados pero a traerle a traer no unas rejas de Coca-Cola así como ahorita uno dice compa vete aquí a la esquina y así con esa con esa personalidad cuenta que dijo ya que mis Coca-Cola le trajeron de la Ciudad de México las Coca-Cola y dijo ¿puedo? ¿cómo chingados? pues por eso las trajimos cabrón ¿cómo que puedo? qué loco güey no mames vos reposabers nomás con ella güey nomás estar así con eso año y medio año y medio y lo que no te platicó güey no hombre no cosas muy cabronas de como cuando la sacaron de Argentina este ¿por qué la sacaron de Argentina? pues porque se pasó de verduras ok detalles 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 sí estuvo fuerte y cosas así cañonas eran muy muy cañonas hicimos cuando llegamos a España el embajador de México en España era Jesús Inva Herzog sí y pues le hizo una fiesta de bienvenida llegamos a la recepción muy elegantes todos nos sentamos a la mesa y me dijo tú te sientas a mi lado ok me senté yo luego María y luego se sentó Silva Herzog y tuvo un detalle que no le gustó porque cuando se sienta María me siento yo Jesús Silva Herzog se quita el saco lo pone en el respaldo de la silla y se sienta eso lo ve María voltea y me dice y este señor tan irrespetuoso y maleducado ¿quién es? ¿y por qué se quita el saco? y yo voy con los huevos en la garganta así María no hagas pedo ¿no? digo María él es el el que te organizó la fiesta él es el embajador de México aquí en España es Jesús Silva Herzog y cuando le digo el nombre pela los ojos y se voltea y le dice usted es Jesús Silva Herzog a sus órdenes María primero me va a decir que falta respeto de quitarse el saco y dos si no me falla la memoria usted fue secretario de Hacienda en la el sexenio de López Portillo no y le dice sí así es si usted fue el que le recomendó al presidente López Portillo que en su último informe dijera la banca iba a defender el peso como perro y lo cumplió ¿verdad? y fue la devaluación de muchos mexicanos se quedaron sin hogar y sin casa yo creo que usted es un ratero ¡no! y yo no comparto la mesa con rateros me voy así que o se va usted o me voy yo y yo güey blanco así ¡no! estoy como chavito, chavito, chavito chavito, chavito y entonces se para el embajador dice de ninguna manera María esta fiesta es para usted en su honor y lo único que queremos es que se sienta bien así que el que se retira soy yo con permiso ¡no mames! y se fue ¡no mames! ¡qué huevos! y tú bien contento de amar ¡don Gerson! fue fue María yo no tengo nada que ver en eso a mí ni me me señor señor Silva y fue su pinche madre ¡no chuy! no se vayan ¡usted pagó todo! fue su pinche madre ¡qué loco! y pues tenías que pechugar pues es lo que digo pues ya o sea y ni pedo y este y pues estaba el producto que era Enrique Segovia producción y dirección Enrique Segovia y entonces este pues sigue así anécdotas como esa muchísimas con María y pues con otros personajes que he tenido la fortuna de trabajar Amor Amor apache entre María y Pita Amor porque eran amigas y se tiraban en las reuniones sí se tiraban muchísimo sí pero sí tenía muchos amigos muy amiga de Ernesto Alonso muy amiga de Ernesto Alonso y este de Carlos Monsiváez ya no tenía pareja cuando tú estabas ahí sí ella siempre tuvo lo más que digo a esa edad no sé cómo deben ser las razones pero su pareja era Antoine Zapoff en esa época pintor que era un pintor francés pero le tenían fobia a los aviones entonces nada más estaba con ella cuando María vivía en París pintor muy chingo de años menor que ella fíjate está buena esa pinche barra no es que yo nomás te veo cuando porque tengo miedo a los aviones imagínate pero además mira cosas chingolas como que María nunca quiso tener la nacionalidad francesa o sea siempre fue mexicana y entonces por lo mismo pues no podía permanecer todo el año allá aunque su casa y toda su vida estaba allá pues forzosamente tenía que venir a México para renovar su visa de residencia en Francia pero como nunca quise ser francesa pues tenía que venir cada año a pechugar por lo menos cuatro meses aquí y luego regresarse a París y creo que eso la mantuvo también vigente en México y con amigos y tal pero al final estaba yo la sentía como triste porque la vida es cruel cuando pasan los años y entonces me acuerdo que un día me dijo así con el ojito así Remi ya sabes la alegrimita en su casa me dijo mira este comedor no sabes todas las anécdotas y reuniones tan divertidas con mis amigos todos los jueves nos reunimos nos reuníamos a jugar póker y el pinche chavo pendejo sin experiencia como para darle ánimo le digo pues María nunca es tarde júntate de nuevo ¿por qué no te juntas con tus cuates otra vez y reanudas los jueves de póker y se voltea y dice porque ya se murieron todos no ah bueno chavo a ver ay si es por eso o qué pues ve imagínate queriéndola componer pues vete ahí a jugar no eso ya que dices o sea te has tenido un tino chingado ¿cuándo haces otra mesa con tus amigos? ¿cuándo te mueres? por decir las cosas y el chingado y obviamente pues ella vio que lo dije con el voz sin tener la palabra y pues ya pero me dijo es que sí la vida es muy cruel porque los amigos se van y uno se queda aquí y entonces aunque estés viva aunque tengas muchas ganas de vivir ya sientes que no perteneces eso es lo que ella decía ya siento como que no estoy no pertenezco y le digo pero pues hay que tener amigos jóvenes y dice pero ¿qué voy a platicar? pues no sé porque nada más me acuerdo de cosas de lo que yo hacía y entonces por eso le gustaba tanto salir porque cada vez que íbamos pues íbamos a un lugar y era una fiesta y le mandaba a traer música y le cantaban María Bonita y sacaban fotos y le mamaba salir ¿no? y este y me dice yo por eso sigo viva porque a pesar de que no salgo no me permito salir de mi cuarto sin arreglarme aunque vaya al pinche comedor pero me voy a salir guapa y eso leyenda urbana o verdad muebles de María eran de Maximiliano y cabrón muchos la cama por lo menos ¿verdad? bueno la cama hay una también una negocia que ella me contó chingoncísima que una una en en alguna época Diego Rivera de puño y letra le diseñó una cama y se la mandó a hacer de plata y tenía su pinche cabecera que luego la cabecera acabó empotrada en una pared de su casa de Cuernavaca pero bueno hay una pintura de Diego de María no hay muchísimas o sea yo vi partituras de de Agustín no mames inéditas abajo vi ensayos de de escritores cabrones vi pinturas en servilletas de estas de de tela de los restaurantes hechas por Diego hechas por este Frida o sea ¿quién se quedó con todo eso el mayordomo heredó todo pues cabrón pues tú lo conoces güey vamos pues si lo conozco pero ya ese güey ya ya voltea para abajo se quedó con todo con todo con todo pues en esas cabrón que son las servilletas yo estuve aquí la pinturilla esa de Diego Rivera y entonces mandó a hacerle la pinche cama y se la regaló de cumpleaños cuando cumplió María 40 y entonces llegó Alex Berger que era su marido a México y entonces este era muy alto el cabrón y entonces cada vez que echaba pata se pegaba con las esquinas de la cama ajá que odiaba la puta cama pero ese Diego Rivera me vale madre me tapen me está lastimando la chingadera dice María que le decía Franchute de cariño a su marido Franchute no le regaló a Diego Rivera Franchute la diseñó me vale pito me vale pito y la anécdota es que dice María que cuando se va a hacer una película y se queda Alex no le avisa y mandó a fundir la pinche cama no si a la mierda lo único que se salvó fue la cabecera pero en cada esquina tenía unos ángeles la pinche cama de plata imagínate esa época la opulencia póngale ahí cuando no me estorbe o guárdala quítala pero como fundir la mandó a fundir a chingar su madre tanto putazo que se puso oye guerra de chistes muchas anécdotas chingonas fue un boom guerra de chistes porque es pero me refiero cuando surgió no fue un programa que poco a poco desde el que empezaron en la madre cambió revolucionó la comedia fíjate que si esa parte es es muy chingona porque como llegas a formar eso me casé yo en bueno y después de todo eso empecé con mi carrera como conductor y seguía con el programa de radio y teniendo el programa de radio empezamos a escribir canciones de desmadre y las cantaba yo en el programa y la disquera Melody que todavía existía llega y me firma y hago una canción que fue la canción emblemática de ese mundial del 98 y vendimos como 60 mil copias del disco por eso cantante también con mis gordas manos con mis gordas muñecas con mis gordas yo soy muy feliz si las quieres me quieres a mí con mis gordas manos y tenía mi ballet y la chingada canté en la plaza de toros wey que loco wey si ahí me la rifé con Tatiana y con todos esos que estaban ahí en esa época bien cabrón y muchas canciones ahí se hicieron famosas en el programa de radio hice el disco y se vio un chingo de música y entonces me caso en el 2000 y entonces empiezo a dejar un poquito la tele porque habría que ganar un poco más y entonces me regreso a producir hoy con Wilkins y hago como productor el programa de hoy y luego vienen los telejuegos y me nombran director de los telejuegos que fue un boom también en televisión del llama ya y la chingada y ahí sale Raquel Vigor y cuando viene el primer Big Brother hago yo las menciones y empiezo a vender un chingo y entonces me llevaron a la Copa América y a todos los eventos chingones empiezo a salir otra vez a cuadro con las mamadas estas de las llamadas que fue un boom pero seguía siendo yo el director del de los telejuegos y entonces Televisa o el grupo decide sacar un concepto que se llama Play City que eran en los casinos y los sorteos del trébol que eran los multijuegos que era la competencia del melate y entonces me mandan como director de mercado técnica de ese pedo es a lo que voy la confianza que te tenían todos los jefes en Televisa para siempre cada proyecto es decir a ver voy a redirector y entonces me alejo otra vez tantito de la tele a entrar de lleno a hacer toda la imagen y la apertura de los casinos y revolucionamos en esa época la verdad es que la publicidad porque hicimos comerciales muy cabrones traje a Lucero a Cuauhtémoc Blanco que era el 10 de la América para hacer comerciales chingones a este como se llama Pablo Montero en una serenata o sea gente hicimos una campaña muy chingona y entonces estando de director ahí y me habla Casasola me dice oye fíjate que hicimos un concepto que se llamaba así como este cabrón no te peines con cajeta porque te vas a quedar sin pelo no hombre mejor le pongo anecdotario no es broma me dice pero no jaló la chingada entonces estamos ahí viendo que pedo vamos a tener un show a ver si vas digo ok y entonces los voy a ver y era Casasola Radamés y Aitor y Turrios y se llamaba la guerra de los chistes y entonces estaban ahí contaban un chiste un chiste un chiste un chiste y al final del show la gente votaba por quien había ganado la guerra de los chistes empiezan a hacer sus sus presentaciones con lugares de 50 60 personas y la chingada y de repente un empresario aquí en Monterrey les dice oye pues este véganse a hacer sus mamás acá tengo el teatro del liste ay simón este véganse va Rodolfo Ayala quien era Mario Ayala su hermano y entonces me habla los voy a ver hace su show ahí en México y me subo y cuento dos chistes la gente se caga y me regreso a mi chamba cuando pasa esto de Monterrey este pues ya wey firman su primer show chingón no y en eso les habla Hitorito Urioso y dice wey me quedé en una novela y pues esto no pinta para algo chingón entonces mejor ahí muere me voy a quedar en la novela y estos wey ya con el compromiso de Monterrey su primer show y entonces me habla Casasola me dice oye wey fíjate que pasó esto este wey ya se echó para atrás tenemos un show el sábado en Monterrey en un teatro chingón parece que la promoción va bien este que pedo te lanzas y yo si wey yo había ya hecho en el programa de Picardía Mexicana este yo mandaba y regresaba de corte con chistes contando chistes a cuadros y le iba a toda madre a esa sección no y en el programa de radio pues contaba un chingo de chistes entonces total wey les digo ahora le va pido permiso en la chamba wey llegamos aquí a Monterrey nos hospedan en el pinche hotel chingón este que está en Constitución en el Gran Plaza no yo me sentía la riata wey 785 butacas tiene el teatro llegamos al teatro dos funciones y Mario y como va bien bien que un chingo llamadas pero aquí en Monterrey así es aquí la gente llega a la mera hora neta si pues llegamos al teatro como una hora antes no es la mera hora nadie no es la mera hora oye pues ya faltan cinco minutos para el show y cuánta gente hay 7 nos armamos 7 7 y me dice a ver si caso oye pues que cancelamos lo mames como lo mames como crees cabrón estamos en Monterrey venimos a eso y estos güeyes pagaban su boleto ellos tienen que hacer su show agarren los huevitos y vamos a hacer el show como si estuviera el pinche teatro lleno y nos subimos y dimos el show y en los 7 era este cabrón el comediante este amigo nuestro ¿y que de Monterrey? pues ay cabrón el hermano de Conan Aldo 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 sus dos hijos su vieja y dos amigos ah eran todos los que estaban los 7 que estaban dimos el show pasó al camerino pinche detalle así chingo de esas cosas que no se te olvidan y me dice güey síganle güey está con madre yo te diría que no pero está con madre el concepto está lo traen a huevo lo traen está toda madre no 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 se agüiten que la chingada los otros güeyes ya casi llorando de la chingada total que pues obviamente la segunda sí la suspendimos nos regresamos al hotel cenamos a toda madre chingón este regresamos a México y yo ya seguí chambiando y como a los 15 días me habla un amigo y me dice oye güey fíjate que hay un tengo ahí un localito voy a abrir unas pizzas pero pues los jueves a ver si se arman su showcito no caben 50 personas váyanse los jueves y yo dije pues güey mira de irme a mi casa a jetear a poderme meter un extra entonces le abrí a estos güeyes y empezamos los jueves y dos personas y dos personas cinco personas seis personas quince veinticinco a no mames güey ya vienen cuarenta y cinco ya se quedó gente afuera güey miércoles y jueves chingue su madre y entonces invito a mi compadre Memo del Bosque en ese momento productor musical con una trayectoria cabrón director de Telejita y ve el show ya había ido Jaitovic ya había ido todos los comediantes del mundo y todos nos decían güey está bien fuerte cabrón es que ustedes dicen las cosas así como van güey está bien cabrón o sea dicen todo bien cabrón pero te ríes sí güey pero con culpa no cabrón pues no si le bajaran tantito y nosotros así güey tiene que ser así el pedo y mi compadre dice güey está muy cabrón sí me gusta un chingo vamos a intentarlo les propongo que hagamos cinco programas los voy a los voy a programar a las once de la noche y a ver qué pasa así así tal cual y vamos güey hicimos un programa salimos al aire y putas putas güey desde el principio y lo más chingón es que cuando vimos el programa güey dijimos güey se va a culear mi compadre y le va a poner VIP ni madre güey y entonces la gente güey en esa época 2008 nadie hablaba de grosería no había redes sociales como ahora no apenas había dos tres que pintaban dijeron chinga como hablamos todos pero además no era señal abierta y tenías esa libertad ¿verdad? porque podía decir lo que sea la restricción era en señal abierta no era señal abierta y no tenías esa libertad lo que pasa es que nadie la había explorado o sea al principio nos llegaban 75 mensajes del que era el encargado del jurídico decir güey ya nos van a demandar le digo güey pero ve los lineamientos y se dieron cuenta que no había manera de que nos chingaran ¿no? o sea no había porque era televisión restringida entonces ya automáticamente de la pena y entonces se dio y madrazo güey 17 años después pinche programa a toda madre 10 años después vamos a Ciudad del Carmen a dar un show y había 24 mil personas sí bueno mami qué chingón güey y les dije ven ¿se acuerdan de ese primer show cabrón? donde había 7 y que dimos el show como si estuviera en el pinche estadio azteca lleno pues ahora lo tenemos güey vamos a romperla vamos a hacerlo como si estuvieran 7 si no güey qué chingón experiencia pero de esos proyectos que no los planeas tanto que se da que la química ahí estaba que la personalidad de cada uno de nosotros tan diferente cabrón ¿no? y luego la Wander se apareció un día de público en ese lugarcito de 50 personas y de ahí la jalar y de ahí yo la bauticé con ese nombre ah sí sí con el nombre nada más no hagas pausas ajá pausas dramáticas sí yo la bauticé con ese nombre sí y este y un hallazgo también un putazo el personaje de la Wander que hoy se juntaron los talentos que eran hoy en día pues sería imposible hoy crear un personaje así sería imposible porque es todo lo que va en contra de lo que hoy es crear un guerra de chistes güey o sea a quién agarras o sea si lo quieres tú decir bueno si junto este con este no sé no güey estaban exactitos los que tenían que ser al chile sí pero ahorita tendrías a las defensoras de la mujer allá afuera están abusando de una mujer por su físico y la madre sí y luego ha habido o sea ha habido cosas que han marcado mucho el programa que tampoco es un mérito solamente de nosotros se han se han conjuntado cosas y creo que esa es una parte bien importante que a mí me ha encantado en esta aventura de guerra de chistes que es ver y darle esa oportunidad a mucha gente que que en el programa se hizo famoso y que son unos pinches monstruos de la comedia pero que no había una ventana es mérito propio porque le hemos le abrimos la puerta a todo mundo no pero por ejemplo o sea una vez a mí me sirvió un putazo un día me invitan me invitan a Monterrey a ser juez de un concurso güey de un programa donde era un concurso de talentos güey y ahí aparecen las pinches las banderas y le digo a Oscar güey tú te has chingado una de ellas y las quiero llevar a México y las llevo a México y me abrazo y le digo a Oscar vente pero vente con el personaje del perro porque ahí él nada más le mamaba mucho tartán y el jotillo sí ese es demasiado le digo tráete al perro güey tráete al perro y putazo y luego venimos aquí y fue cuando el famoso patada de los huevos que le da el perro a Casasola que se hizo mirar y así mucha gente no usted que le dimos ventana y que de ahí salió pues el güey JJ me dice güey yo llevaba 10 años en la televisión abierta con Coque Muñiz y hasta que no vine a Guerra de Chistes no despegó este pedo es correcto y así muchos güey Pipirín el Indio Brayan yo cuando fui a Guerra de Chistes y luego de ahí pues gracias a Dios mi compa Borre de ahí me invita también a la escuelita y luego me quedo en el proyecto con él y ese año que estuvimos siendo en la escuelita cállate güey de ahí creció todo redes sociales seguidores todo todo cambió sí sí cambia pero yo lo que digo es que el talento es el talento o sea porque también han pasado otros que sin pena ni gloria pero no vamos a decir nombres no pero por ejemplo Franco Escamilla güey o así con con pena güey yo no me sé chistes le digo güey tú sé tú si quieres sacar tu guitarrita saca tu guitarrita y compas que hoy en día pues están chingones y están todas madres el pinche Mike Salazar cuando llegó la primera vez haciendo todo bien culiado güey tú date cabrón date y así güey tu carnal o sea la verdad es que gracias a Dios han ido todo güey el maestro Polo Polo este fíjate otra chingona la esposa de la actual esposa de este comediante americano que es Rob Schneider si es de aquí de Monterrey está casado con la que era nuestra coordinadora de producción que es de Monterrey ah si si güey ahí la conoció cuando fue en la guerra de chistes ah mira que loco güey ajá de ahí se enamoraron de ahí ahí se conocieron empezaron a salir se casaron y este y ahora el güey le va a los tigres si porque ella es de aquí por eso viene mucho de Monterrey ella es de aquí de Monterrey fíjate esa tachina esa no me la sabía güey si güey que loco güey si si yo me acuerdo que la primera vez que fui con ustedes que decían tú dale güey sin sin bronca en las mansiones pero yo estaba acostumbrado a no decir tantas ajá ahora no me caen en los cinco así borré y en los domingos yo me acuerdo que también bien revolucionario en pijamas el domingo en la mañana eran los sábados los sábados los sábados inventamos el concepto de hoy pijamas y entonces este porque ella decía que vamos a hacer diferente los sábados no para la tele pues es que el sábado la gente echa hueva entonces que mejor que o sea estaría chingón que todos los invitados el elenco y toda la gente que venga a chambear pues salimos en pijamas y entonces aparte andas fresco fresco y movido y luego pues ya estando ahí aproveché y entonces tenía yo una cama circular que ponía en el set central y a las a las actrices las entrevistaba en la cama en pijama y un abrazo también muy divertido y ahí fue uno de los divorcios oye chulo inconscientemente el programa que hacía para redes era la pijamada bohemia tal vez porque yo los veía en pijamas y se me hacía cómodo y durante muchos años hice la pijamada bohemia fíjate ahorita caigo en cuenta que pudo haber sido por eso fíjate págame los derechos culero mi borre déjame hago la mención de quien te regaló este vaso mi compadre de Cami Cami Juan Carlos Borrego Navas el vaso tan bonito que le hicieron a mi compadre original a nosotros nos dio de la otra marca pero bueno ahí está ahí está Cami gracias ahí está usted quiere hacer un regalo personalizado tiene una boda o las empresas algún aniversario y quiere quedar con ganas con todos los empleados clientes y todo un 15 años por ejemplo anda el 15 años para las damas y para todos los zambelanes y para todo llámele a Cami al 818707 8457 como que ahora está apareciendo aquí la información o búsquelos en Instagram como Cami con K Cami guión bajo MEX o en Facebook como Cami con K usted también puede mandar hacer las tablas personalizadas tablas de corte tablas para los tequilitas también hieleras para la carne también para que no se se enfríe la carne yo ocupo aún la hielera ahí nomás ahí te encargamos así como hiciste igual igual pero también pero necesito que lo mandes para México y que le ponga borre y pati llegan a Estados Unidos ya se están adornando Estados Unidos y México donde usted quiera pedirlo usted contacte a Cami hasta cualquier rincón del mundo que usted quiera ser personalizado nada más que si habla Japón no sé mamón le va a salir más caro entre más lejos más caro pero se lo llevamos a huevo ahí está Cami me gusta que chingón la compuso ahorita en chingón borregonaba una ruleta borregonaba me gusta no traemos todo el pinche flow original no tengo que nosotros aquí pura creatividad borre a ver que como si que se quiere anunciar la casa de citas las chicas de Doña Chole las chicas de Doña Chole también calientes dale wey no si traemos todo el power un chico pero todo en el mismo tono todo en el mismo tono y ya llegó también restaurante Davila House Las Puentes Davila House Las Puentes nombre largo corto sale wey es que de vez que me pagaron por un jingle no le puedo cambiar Davila que en esta ocasión nos trajo comidita porque también tienen comida corrida Juan hay comidas corridas están las famosas parrilladas está la cazuela también está tacos tortas hamburguesas burritos el atropellado que es mi preferido el atropellado el atropellado que usted le puede pedir como entrada en sus comidas también si usted quiere pedir a domicilio llámenes al ochenta y uno ochenta y tres ochenta y tres ochenta y tres dieciocho veinticuatro o si quiere preferir mandar por whatsapp Juan posa el whatsapp a cual es Juan el whatsapp déjame decirte es el ochenta y uno treinta y cuatro cinco ocho dieciocho veintiocho y si usted quiere hacer un evento en el restaurante de las jaulas puentes hay un segundo piso adecuado para que usted haga su evento y le salga todo perfecto porque aparte tiene un escenario te voy a decir algo yo ese lugar lo conocía cuando estaba en obra negra de hecho estaba olvidado el segundo piso y hace poco me pasó el dueño arriba está de primerísima con todos los voces el escenario las luces el equipo de sonido por ejemplo si tienes una fiesta quieres contratar a un comediante pues llévate el chulo o al borragonaba o al paparazzi o a la guerra de chistes completa también completa o a los tres juntos a los tres juntos guerra de chistes pero guerra regia guerra regia ahí está ahí está ahí está restaurante Davila House me gusta Davila House las puentes ahí está es que especifico el último porque como son varias sucursales pero nomás las puentes se mocha ah no va a ser lo único por eso digo Davila House las puentes a los otros no vayan no son carnales son hermanos pero como no se mochan todavía eh hacemos un llamado a Davila House y Santa Catalina que se mochen porque o sea en cucús si pues si no vamos a hacer diferencias y que feo que entre hermanos se no pelean es más y que feo que se peleen por mi culpa es más chulo si se anuncian los demás Davila House cambio el jingle con otra melodía para ellos pero que se animen a mocharse como sería la de por ejemplo de la Cotemo ya pagaron vamos a suponer que vamos a suponer que ya pagaron cambio el jingle si Davila House la Cotemo no se me ocurre nada no mames por decir que fuera para la Cotemo a ver chulo una tipo no la Davila House la Cotemo la misma Davila House Cotemo eso lo que cambiaría les prometí jingle nuevo chulo entonces échate eso no es lo mismo cambia cambia el final algo colombiano a ver invítale el jingle colombiano o también cordión no no la cordión no mucho peor vale eso déjalo ya no han pagado eso déjalo ya para cuando aprendas a tocar ya la lleva ya la lleva si wey pero ya todos están cagados oírlo todo el día está con el pinche cordión toquito ya se quejaron todos de la oficina la misma pinche pedazo cuando que me aprendo verdad que si ves eso vecino no mames y quería tocar batería no wey no están borazos aquí borre y te gusta mucho el acordeón es el huevo y porque se te ocurrió hasta ahorita aprender no tienes artritis fue que no tenía dinero para comprarme lo borre cuesta en un huevo cuesta en un huevo cuesta en un huevo cuesta en un acordeón de veinte mil bolas para arriba no seas mamá es Oscar ah bueno si quieres comprar un acordeón no no o sea uno así baratitititito así súper barato ocho o nueve mil pesos no mames si quien para ti que es el que mejor toca el acordeón ve tu zapata al grupo pesado chúpalo padrino no es el huevo este colombiano celso 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 piña celso piña pero celso piña regimontano pero en su en su género en su género colombiano celso ya se murió ramona yala ya murió celso piña para siempre para siempre no mames pero dejó un legado en música ay perro me ha visto chido le gusta la música colombiana celso piña y su ronda bogotá ahorita está tocando la ronda bogotá o sea sigue la ronda bogotá pero sin celso están los carnales chale a veces lo llevan pero son regios también los carnales simón hay pura campana un saludo para todo el bandón de la campana y es difícil yo pensaba que era súper difícil pero nomás es difícil te mamas bueno chulo más o menos en precio la acordeón más jodida de Beto Zapata cuánto cuesta mínimo 80 mil bolas no no tan lo van a saltar no 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 baratilla es de las de 8 mil unos 40 nunca nada más no digas dónde los guarda porque entonces va a haber pedo va a haber pedo y cuántos tendrá no hombre unos 2 no no cállate yo he visto sus conciertos sacamos como 6 en cada show no si tiene como nomás como unos 20 yo creo ahí si pero 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 no nos tiene aquí en Monterrey en la casa del borrego nada para que vaya no ya nos vemos pronto allá en casa de borrego y pati para hacer una carnea yo bien yo bien pinche conchudo ¿cuándo me invitas? cuando puedas invita Ah, vamos a ir para allá A lo mejor Voy a ir a México el 25 Como el 25 de julio Llévate un buen abridor No, voy a ¿Quién sé dónde? Me contrataron Ah, contratado Privado el show No, público, pero no me acuerdo el lugar Llévate un buen show abridor El otro programa se lo digo ¿Quieres un abridor, Juan? Un buen show abridor, llévate A que te ponga la gente con madre Te va a cobrar barra, bien barra Eh, mamón Soy yo, güey Soy yo Me quiero acoplar a la casa del borrego Ahí está Tito Tito, güey, le puede decir a Tito O a Potro Piénsale, piensa a alguien más cercano Al Potro, más cercano A Robert A Robert, me lleva Robert, me compara el otro Piénsale, piénsale José Luis Zagar, ese también Piénsale con guitarra para que te acompañe Franco, güey No, güey Franco Escamilla No agarra las indirectas Con guitarra Con guitarra Con guitarra De Monterrey ¿Quién será? No, no hay Eh Bueno, a ver El Pini Ah, el Pini Ramones Bueno, él lleva ukulele Porque es como esa chiquitita Un violín La borra de tololoche Se llama moned, güey No, mi borre Porque, a ver Estamos en la de Notario Pero, ¿por qué? Todo el mundo me pregunta ¿Por qué hay tanto Y tan buen comediante En Monterrey? ¿Por qué será? Yo creo que por la La oportunidad de los bares No que hay muchos bares Pero Creo más Por la competencia Que hay No sé, güey ¿Por qué habremos tantos, Juan? Tiene razón Yo lo vi De mi generación Yo te puedo hablar De mi generación Se hizo Nos hicimos Muy buenos Porque yo sí me considero Que soy de los buenos Porque si no Pues no valdría la madre Si no me creo Yo soy de los bares Pero Porque yo creo Que era la competencia Estaba muy buena comedia Sí Había muy buena, güey O sea, estaban El lado de La Palma Estos Amarinos Rufo Godínez Aldo Chau Estaba Oscar Burgos Los Paparazzi Y para que tú pudieras Tener un lugar, güey Tenías que estar mejor Que 14 cabones Que estaban antes Que tú La India y Bridia José Luis Agar Marlon Chau O sea, para agarrar Un lugar ahí Tenías que pelártela Y salir el mejor Entonces yo creo Que eso nos hizo A esa generación Que estábamos esperando En la banca Nos hizo buenos Y luego Al que quería entrar después Pues tenía que alcanzarnos A nosotros Y así se fue Lo que yo creo Es que Tengo una teoría Que también Es gracias al público Porque en ningún lado Como en Monterrey Se consume Tanta comedia Es correcto O sea, yo nunca he visto Una ciudad De toda la República Mexicana Donde haya tantos bares Para la comedia Y que haya tantos comediantes Para llenar esos lugares De comedia Y dos Yo nunca he visto En ningún lado del mundo Donde un cabrón Tenga Un show a las 11 Otro a las 4 Otro a las 6 Y otro a las 8 Es correcto Porque la gente En la carnita asada Contratan un pinche comediante En el bautizo Comediante En el cumpleaños Comediante Ayer fue en el funeral Ayer fue a jalar A una quinta Todos en la alberca La mitad en la alberca Y la mitad Escuchándome a mí Si se consume mucha comedia Y entonces Eso yo también Se lo atribuyo Al público Al público Este ¿Cómo se llama? Regio Que es Muy ávido A consumir comedia O sea El público Y exigente De acá Es feliz No bueno Exigente pues sí Porque sabes que Hay tanto cabrón Y de tanta calidad Que pues saben de comedia Tanto temprano Saben de comedia Y dicen No, no más Los dos tienen razón Y voy a dar un punto 3 Por supuesto que el roce Te hace superarte Por supuesto que hay gente Que consume Pero número 3 Me acabo de dar cuenta Aquí somos muy unidos Si veo Un gas Que te sirve a ti Te lo digo Para que lo metas tú Lo voy a decir abiertamente Porque no voy a andar Con joterías Estamos en un whatsapp Toda la raza de Guadalajara Se está peleando Unos con otros Hasta les dije en el chat No mames Cabrones Únanse Se están peleando Y tirándose bien cabrón La raza de Guadalajara Y es un testimonio Que estoy dando A mí siempre dice eso No mames A mí no sabes Cómo me gustaría Que los que estamos Aquí en México Y estamos en un grupo Y en whatsapp Nos ayudáramos Y nos apoyáramos Tanto Como se apoya La comunidad de comediantes En Monterrey Y sí güey La verdad que sí Somos una comunidad Muy unida Pues no es de broma Pero es algo De admirarse Y de envidia De la buena güey O sea sí está chingón La verdad que sí Está chingón Y gracias a Dios Que nos tocó Así que seamos unidos Como quiera De repente Hay unos que La andan cagando Pero Son así como lunares Garbanzos de alibra Así pero Pues ahí está Saludos Sin nombre Sin nombre Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Tú y tus pinches muñecos ¡Pérame! ¡Pérame! No, yo hablo Ya págame güey Ya Por eso ya no va al bar Es que esas mamás Usar tenis De diferente color ¡Ay güey! Maynes Maynes ¡Ay no mames! ¡Huevo! uno y uno por decir algo por decir algo así que negro uno y uno hacia el aire que negro y blanco currucucú no, negro y blanco ay, ay, ay no rojo y azul ya recuerdo todos los comedores andas por otro lado ¿a quién le debiste? cagándola con salud para mi compadre pero si paga wey a mí no me dejó debiendo seis nomás seis presentaciones qué chingada pero también fíjate la televisión este acá regia y hablo de todos los canales también le da ventana a los comediantes y eso está toda madre ¿no? y comediantes en diferentes géneros o sea yo ese ese fenómeno de la mole y de Adrián Marcelo y de estos hoy influencers en redes sociales que hacen comedia en su propio nicho y la chingada está toda madre que se vuelva a ver si la replicamos para Ciudad de México o si no tráiganme para acá wey pero te vas a traer para ti si si jala si se viene porque si no tengo una no 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 ah bueno yo decía no no son bien careras wey no 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 gracias hay mucho trabajo está toda madre hay mucho trabajo allá en México estamos muy contentos ya ah bueno pues llévanos para allá si si te llevo no te llevo si me llevo acá rato pero pero ya me paseo una serie borré ah si pero esas que estabas diciendo que ensayaban así o sea tú como te ves así como que te gustaría hacer una novela algo así como con Lubica Paleta una cosa así estaría bien ¿quién es tu así tu mi crush de toda la vida de toda la vida Lubica Paleta neta Lubica Azul yo creo que si un día la miro así enfrente wey me meo así no mames ¿le hablamos? no mames me voy a chiviar wey eh eh me pongo es mi así no mames no mames hasta mi señora le he dicho eh si un día conozco la de Capaleta y que me haga caso es tu crush adiós paciente no mames ¿y qué dice tu hijo? va a romperte ching a tu madre te va a regresar a los tres días dijo eh si le aceptas la llamada o no porque yo le tengo una petición de mi crush si la tienes la del teléfono ¿es una qué? que le llame a Lubica Lubica ¿pero qué estás diciendo tú? porque yo quiero que si tiene un teléfono de mi crush que le llame pero ya wey o sea es el teléfono wey no una cuija no wey todavía todavía lo tenemos en este mundo aquí le voy a hablar a su crush María ah María eh mamón 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 en altavoz wey en altavoz lo mismo que tú yo me meo Prudencia Grifén si tienes el teléfono márcale wey quiero escuchar su voz ahorita cuando acabe el programa Juan de una vez Miguel Bosé me gusta ¿qué pedo wey? no lo tengo no hija de madre la vi cerquita wey yo pensé que si le iba a hablar no pero Lubica le dices cuando la veas háblale de mí bandido ¿qué le digo? dile eh hay un comandante con madre que si un día tienes una fiesta viene gratis y cobra pero no con dinero nomás pa verla allí wey vas a llegar todo cagado no vas a poder ni hablar todo pendejo ah nada como que era pero va a ser gratis no hay peo oye así el pinche jajairo wey así que tiene su crush que está en el rincón y su mamá a sus redes y la chida y que se la presento en la boda a la madre todo pendejo grande el puto dile todo este este si no wey si muchas anécdotas la verdad es que esta carrera te da esa esa oportunidad de tener este pues historias muy chingadas cabrón yo creo que nos compartiste un 2% wey o un 1% wey de todas las anécdotas que tienes lo hice a propósito para que me vuelvas a invitar sobre perro cuando vienes otra vez la otra semana en 15 días o 20 en 20 días pero con pati va y con la condición va a hacer una carnita y todo es lo que tiene con la condición que aquí esté el asador con carne san juan o de la ramos o que sea órale huevo wey carne asada mamalona pero acá con las parejas y todo el pedo si como quiera te quiere estar en la ubica no hay pedo va va así que vamos vamos con un compa monterrey ok si vamos le voy a decir órale va ay no te creas juez tú no te creas eh no se me va a culiar wey de lo nervioso me va a poner bien nervioso no porque santa madre si bueno ah bueno ya está pues fíjate cuantos años tengo yo cabrón que cuando pues obviamente trabajé que en esto cruce si de trabajé muchos años en la parte de producción trabajé una época como unas que será como unos 6 meses en la novela de de carrusel wey yo llevaba a los niños de la mano wey para que no pasaran entre los pasillos wey a la ubica chiquita así ajá y a Cirilo y a todos me los llevaba de verdad los formaba y los hacía que se tomaran de la mano y en caminito nos íbamos porque pues en Televisa está no que si los paneles y esto y como eran niños había que tener mucho cuidado antes de saber tómense la mano y vámonos directo al foro no se pare no se y luego a veces está oscuro en el set y ahí Cirilo se te perdía mamón 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 perdón perdón me van a criticar ríete ríete Cirilo para que se le vean los dientes claro que no se perdía me iba agarrado en medio de todo no se podía perder él era el único que tenía permiso de no agarrarse las manos porque con las palmas ya veía alumbraba yo también le ayudas entonces la conoces desde chiquita si desde chiquita a todos a todos al Paul Stanley me lo encargaba Paco en lo que era hacer el programa sentaba en mis piernitas el Paul con sus sus calcetines con bomboncitos así siéntatelo ahorita mamón ahorita siéntatelo no puedes no no mames chinga la pierna no pues a todo a José Eduardo Derbez el hijo de Eugenio y de Victoria Rufo yo lo vi casi me la siento ahorita ay no puedo que buena gente eres el pendejo me dice quien habrá sido fíjate que mi crush así de chavo y hasta hace algunos años siempre fue Blanca Guerra ahí está si el Paul no supo no lo supo y porque hasta hace algunos años el crush se queda toda la vida wey porque hasta hace unos años ya no no sé y no puedes decir la de ahorita porque estás recién casado si la de ahorita se llama Pati ah si si Pati es la a huevo oye si siempre Blanca Guerra la veía yo así pasar y me ponía hasta nervioso cabrón oye no me cagaba me iba al baño y me la chaqueteaba a huevo si a huevo con ella con su mano imagínate cállate no alcanzaba ni a agarrarla como pasta de dientes mi hueso pinche mi borra está cinchao ya la próxima al huevo vamos a hacer unos cuatro con borre y en la comida con las señoras pongan una cámara y un micrófono para que tener ahí el color de la carne asada wey estaría con wey la voy y la voy no pero la voy a preparar yo perro para que quede chidota simón estás hinchado ya porque si vamos a platicar muchas muchas anécdotas muchas gracias estás en tu casa yo sé te quiero mucho carnal porque aparte de la amistad y que hemos sido compañeros de trabajo muchas cosas siempre nos has ayudado nos has apoyado y eres un cuate que tengo en Ciudad México bien cabrón bien chido y sabes que aquí en Monterrey siempre está mi casa para ti gracias gracias amigo gracias Juan un placer igualmente cuatro años de no verlos y me da mucho gusto verte a toda la madre bien que no nos veamos cuando nos vemos que nos vemos a hierba bien verte bien vivo la neta si hubiera seguido de 200 kilos no estuviera aquí wey si no mames ahí está y un abrazo y un beso a toda la gente que los vea a través de este programa tan bonito que el anecdotario anecdotario así se llama es uno que inventamos el anecdotario lo inventé yo ese es el nombre del chulo porque si ponen anecdotario solo les va a parecer un chingo pero pongan el chulo y ya para que nos vean pues yo inventé el programa el nombre bien creativo muy creativo muy chingo gracias mi borre y a usted que nos vio thank you so much también nos vemos la próxima semana Juan yo quiero hacerle un jingle al borrego borrego nada chingas a tu madre mi compa tan peor que Benito Castro este cabrón nos vemos la próxima semana borrego nada en la casa la gusta